Antes que nada te pido que te suscribas a Haku Studios, ahora sí que comience el vídeo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy no vamos a hablar de una guerra, sin embargo sí vamos a hablar de algo muy importante que influyó bastante en Estados Unidos y en Europa. Y sin embargo, a pesar de no ser una guerra, afectó mucho a la población. Así que, comencemos. Como saben, Estados Unidos, si bien entró a la Primera Guerra Mundial, al principio solo se dedicaba a vender armas. Gracias a esto, Estados Unidos llegó a ser, tras la Primera Guerra Mundial, la potencia económica del mundo. Ya que pues, las demás potencias habían salido bastante mal de la guerra. Y, durante esta época empezaron los felices años 20, en donde en países como Estados Unidos, se gozó una gran prosperidad. Mientras que en otros países como Alemania, las cosas no fueron tan bien. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no fue tan mal. Cosas importantes de estos años, pues, la guerra civil rusa, el alzamiento de Stalin, Benito Mussolini tomando el control de Italia. Pero bueno, a eso no nos vamos a centrar ahora. Así que, avancemos una década, 1929. En octubre, un jueves, la bolsa de valores cae. ¿Por qué? Básicamente, porque había una burbuja de créditos, que no voy a meter mucho en esto, pero... Básicamente, los créditos no tenían garantías. Así que, cuando la burbuja estalló y nadie quería los créditos, los bancos no recibían ninguna garantía. No se les devolvía ese dinero. Así que, pues, los bancos quebraron, empresas, bueno, de todo. Al principio, no se hizo nada. Se pensó que la economía se iba a sanar ella sola. Sin embargo, los meses pasaban y hubo un par de cracks más. Así que, lo que hizo el presidente Donald Roosevelt, ya un año más o menos después, decidió hacer el New Deal. En donde, básicamente, el Estado intervendría en la economía. Sin embargo, si bien ayudó en algo, no se salió de la crisis hasta 1940. Sales de una y empiezas otra. Sin embargo, si bien Estados Unidos ya lo pasó mal, otro país que la pasó peor fue Alemania. Ya que estaba endeudada con las potencias aliadas. Ya que, tras el Tratado de Versalles, les tocaba pagar una deuda, pues, todos los daños que habían hecho en Francia. Y, sin embargo, había mucha inflación y, si bien Estados Unidos le había ayudado, tras este crack no podía. Así que la economía alemana, que no es que estuviera muy bien, volvió a caer. Y empezó una crisis incluso peor de la que estaba antes de todo esto del crack del 29, que ya era un poco delicada. Sin embargo, esto hizo que una persona bajita y de bigote corto tomara cierta relevancia, ya que se traía esperanza y que Alemania volviera a resurgir, como lo había hecho antes. Esta persona se llamaba Adolf Hitler. Y, gracias a este crack y a esta crisis de los años 30, obtuvo el suficiente reconocimiento y apoyo para poder ser elegido como canciller. Pero, bueno, eso es otra historia. Así que, espero que te haya gustado. Dale en like, suscríbete y activa la campanita. Y nada más. Chao.